¡Suscríbete al canal! ¡Busquemos rastros de la alianza! Todo iba bien, así que nosotros deciden separarnos un rato. Su cría y Kirin se fueron a hacer cosas de chicas. Venga, Kirin. Hagamos cosas de chicas. Me quedó solo con Gorrok. Yo le dejó ser jefe, por eso de ser el más grande. Nosotros investigaremos esa cabaña. Puede que hayan visto supervivientes de la alianza. Buena idea. Tú primero. No pasar, no se admiten visitas. Oye, Gorrok. ¿Qué chica te gusta? ¿Sokía o Kirin? Estas estatuas. Es como si tuvieran vida propia. Aquí hay gato encerrado. ¿Sabes cuál me gusta? Kirin. Todo iba de maravilla. Yo sintió como nosotros estuvieran realmente unidos. Tras inspeccionar las estatuas, nosotros han visto a la vieja Pandaren salir de la casa. Oh, hola, cariño. ¿Sí? ¿P-p-preguntas? Tú, Orko, serás una adquisición excelente para mi familia. Gorrok, ¿crees que yo tiene posibilidades con Kirin? ¿Pero qué zingue? ¿Pero qué zingue? Oh, Iwaku. Ha sido una buena charla. Ya vale, Rico. Creo que hemos oído suficiente. Kirin puede contar la parte siguiente. Acércate más. Rápido y limpio, colega. Rápido y limpio. Viajamos hacia el sur hasta la noche. Sokía dijo. Muy bien, Kirin. ¡Rico! Pronto acamparemos. Pero antes aprovecharemos la oscuridad para hacer algo de reconocimiento. Buena idea. Exploraré esa zona de ahí. Y-y yo protegerá a Kirin del peligro. No, Rico. Tú te quedas aquí. Procura que esta vez no maten a nadie. Ah, díngue. Por aquí, Kirin. Te cubriré desde aquí arriba. Está oscuro. Así que tendrás que marcar a los objetivos. Nos encontraremos aquí cuando acabes. Encontré bombas de humo en mi bolsillo. Tendrían que servir. Si tropezara con algún enemigo, le lanzaría una bomba de humo. El rifle de Sokía se encargaría del resto. Y el rifle de Sokía se encargaría delино que no No te muevas, humano. Estás acorralado. ¿Qué quieres decir con que estoy acorralado, no muerta? Traigo refuerzas. Mira esto. Ya veo. Tienes suerte de que no te mate aquí mismo. Pareces delicioso. Volví al campamento con la presa. Shokia estaría encantada. Tengo hambre. Que tus pasos sean ciencias. ¿Sabe lo que pasó después? Elige a mí, aquí. Riko nunca ha jeringado a un macacu. Bueno, casi nunca. Macacu. Tinge. Waku. Nosotros prosiguieron hacia el sur, hasta que Shokia empezó a quejarse por algo. Mirad, ahí delante. Un bombardero de la alianza. Lo veo, Shokia. Iré a echar un vestazo. Shokia vigiló al prisionero, mientras Kirin se adelantaba. No te atrevas a seguirla, Riko. No quiero que lo estropees todo de nuevo. No, macacu orco. Riko ya se ha cansado de obedecer tus órdenes. Es posible que Riko perdiera los estribos un poquito. No eres más que una macacumica con cabeza de gruca. Gritarle a Shokia no tenía efecto. Así que yo decidí o seguir a Kirin. ¿Qué? ¡Socorro! ¡Ayuda, Shokia! ¡Riko! Tienes un pinta deliciosa. Nunca me van a venir. ¡Es hora de matar grutos Jinju! ¡Aquí, macacus! Yo hizo crujir los nudillos y me preparó para el combate. ¡Aquí, macacus! No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Aún se está recargando. Aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo aún no está listo. No puedo lanzar ese hechizo. ¡Alejanza y G-Yu! ¡Luchando juntos! Todavía no puedo hacer eso Necesito acercarme Cuando yo termino de luchar, yo me acercó a Kirin para pedirle mi recompensa Rico Me ha salvado la vida ¿Entonces Rico se lleva un beso? Claro Espera a que me quite la máscara ¿Pero qué dingue le pasa a tu cara? ¿Tú estás... ¿Estás muerta? Rico está contento de hablar con Makaku Lo que importa es que la alianza y los Jinju han unido sus fuerzas Habla conmigo ¿Puedo contarte la última parte de nuestro informe? ¿Todavía estoy viva? Haz que el jefe de guerra esté orgulloso Establecimos un pequeño campamento en las colinas sobre la aldea Jinju Sin nadie más capaz de vigilar al prisionero Tuve que asegurarme de que no pudiera escapar ¿Qué? Cogí mi rifle de francotirador y apunté hacia la aldea Jinju Erin había llegado hasta la aldea Jinju La vi esconderse entre unos matorrales fuera de la aldea Forzando la vista Conseguía duras penas leerle los labios Dijo Buen trabajo O una vez más A ver si mi veneno Hozen funciona con los Jinju Intenta no matarme, Sokia El centro de la aldea Jinju estaba despejado Solo para asegurarnos Kirin colocó unos barriles explosivos para que los hiciera estallar Así aprenderán a no meterse con nosotros Larguémonos de aquí ¡Sokia! ¡Me han descubierto! ¡Cúbreme! Teníamos vía libre Kirin comenzó su huida ¡Maldita sea! ¡Otra red Jinju! Con la cerca que estaba Sentí que algo ocurría en el lado este de la aldea ¡Me han vuelto! ¡Me han vuelto, amigos! ¡Me han vuelto! ¡Kirin! ¡No me importa tu cara muerta chunga! ¡Venga, Kirin! ¡Hay que salir pitando! ¡Esta es una tierra perfecta para los nuestros! ¡Sigue sin mí! 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 ¡Sigue sin mí!